hola buenas a que no es rol estamos en lego harry potter año 1 la piedra filosofal así que vamos a continuar a ver que se cuece supongo que llegaremos a howards si, nos vamos a howards, eran de 9 y 3 cuartos claro los hermanos weasley esto es ron weasley el cuartos express no vale pues ya se que no tienes poderes ojo Hermione gracias ojo Foxy voy a recoger a Green eeeeh 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 un gran barca de forma épica ooooh ooooh Que recuerdos, las pelis son muy buenas Y yo era un poco más chiquitín Cuando todo esto estaba por ahí El gorro este No me acuerdo el nombre Tío, pero dale Para decirnos la casa La que nos toca Hufflepuff, Slytherin Y no sé qué Run Gryffindor Draco Malfoy Slytherin Harry Potter Gryffindor Bienvenidos a Hogwarts Sale como un de Gryffindor Vale, aquí podemos construir Pero no Scabbers ¿Qué coño? ¿Puedes margar a la rata? ¿Qué? A ver Antes he pulsado para la punta Y sale a la puerta Esto lo empecé todo Aquí algo seguro Aparte lo veo, o sea Coño, niño de Gryffindor Desbloqueado A veces me he quedado un personaje Haz camino hacia Madame Maltin Túnica Túnica Se me te dejó un diámon Para comprarlo Ayuda a los alumnos En peligro Para recoger recompensas ¡Eh! ¡Que se va! Se comen los pantalones ¿Y se pone la puerta Para fastidiar o qué? Los cuadros con Marcos ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Oh! ¡Coño! ¡Hola! ¡Hola! Ah, vale Es el cuadro de Gryffindor Que no me acordaba, tío Los pantalones tenían por Howard Así que el resto de las piedras fantasmas ¿Qué queréis, chicas? ¡Soy Harry Potter Potter! ¡Glytherin! Solo los personajes que van parcen Pueden hablar con estas serpientes Vale, entiendo que es como Sí Como en todos los juegos de Lego Necesitas personajes y personajes Y personajes ¡Wow! ¿Aquí para abajo? Espérate 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 Bueno, me han dicho que los cuadros Puedo atacar con esto No quiero subir Ron puede mandar a Scabers Dentro de las tuberías What the fuck ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Entonces, ahora Vamos a hablar con él Para que nos cambie las escaleras Vale, ostras Tío, estaba un poco perdido, ¿eh? Está un poco perdido, tío Por aquí Hogwarts ¿Dónde hay que ir? Claro, como no tenemos ningún card Y le digo Ya se me puedo desconstruir No podemos hacer nada Pero vale ¡Un gato! ¿Qué salvo ahora o qué? Vete a clases para poner más hechizos ¡Voy! No puedo Más hechizos Voy Entrada de clases Vale Sigue al profesor Cuando entra por la puerta Para empezar la clase ¡Víralo! ¡Oh! ¡Wingar y bebiosa! ¡Bien! Perfecto Gracias Ronde, doga No, todos ¡No! ¡No! Se parten Voy a dejar los niños colgados No vale Hay que ayudar a los niños Uno menos Era obvio Que nos iban a dar Ese primer hechizo Que si no A ver Vamos a ver Todo bonito No me jodas Algunas fiestas del negro Se pueden mover Vivemente Estás flipando ¿O qué? Una serpiente Vicaos Con fríos Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Una ribata Es una ribata Esa es un Esa es un dibujillo De cómo hacerlo Pero Esa es un dibujillo Esa es una Escalera Uy, ahora hago un hechizo al cuadro Vale Ah, espera, hay que construir esto Para que agarre el peso, ¿no? Vale Voy a hacer la mano esta, lo cojo ¡Perfecto! Vale Me falta uno Coño, pero ¿y esto? A ver, a ver, a ver Esto es un palo No sé, tío Ah, espérate Vale, esto va a colocarlo aquí Esto será una cabeza, entiendo Coño, tío Pues tiene su rollo, ¿eh? ¿Se ha salido? ¡Hostia, qué bueno, tío! Qué bueno el rey que estoy construyendo, ¿eh? Wingardium le vio se desbloqueado Coño, ¿y harán varios hechizos? ¡Qué guapo! Ladrillo dorado conseguido Lo que no sé cómo No sé cómo se cambe de hechizo, pero vale Ahora qué señor Vámonos Se acabó la clase ¿Qué? ¿Me puedes utilizar para explorar nuevas tonas? ¡Alumno en peligro! ¡Ya no, feliz! ¿Qué? Vale, llévanos ¿Dónde hay que ir? ¡Jory! Hostia, tío, qué movida Hostia, sí que es movida Por ahí Hostia, que hace una torre Espérate A ver Azul Luego Verde Y luego amarillo Qué bueno Qué bueno, tío No sé, me parece muy bueno Bueno, a ver Puzzles guapos Viendo que tú vas aquí Vámonos Let's do this Uy, cuántas cosas Vamos a romperlo todo, tío Vale, pa' acá, ¿no? Eh, Albus Albus, dumbledore Bueno, voy a hacer algo ¿Es este el gran salón? ¡Ya no! ¡Sí! ¡No! Estira un pastel El profesor Este que luego es humano Que viene el ogro Ahora es el momento del ogro Ahora me acuerdo El troll O algo Otro como le llaman El troll No se llama el troll Fuera de la mazmorra Se llama ¡Adiós! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Cabers! Vamos allá ¡Vámonos! Usa esto Cada vez Continúa Este tío Está guapo, eh O sea, el tema De los puzzles ¡Ojo! No, entiendo Que solo Harry Potter Tendrá los hechizos Épicos, ¿no? Cuidado con el troll ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Ya, os da un tojo de... ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Vamos! Cuidado que va el troll al lado de las chicas. No le abren. Vamos a ir. Cuidado. Qué coño. Ostia, me lo han probado en chica. Vale. Pues ahora vuelvo a ser chico. Para poder pasar necesitamos ser chicas, ¿no? Así que, ¡transformame, por favor! Harry, ¡sate, niña! ¡Eh, así nos dejan pasar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡No, Hermión! ¡No! ¡No llores! ¡No! ¡No! ¡Entró la agua! ¡No! ¡No! Did Sperante ¡No! ¡No! ¡Suidiado! ¡Con mucho cuidado! Dentro de la montaña Usted no la lía, no la lía Ir a ver Usted me ha vuelto más placer Te veo Silón de cosas Vale Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene A lo que nos tira Queda lanzárselo Tiramos algo Oh, mierda Un destíquilo, tío Quítanos algo Oh, vaya Tendría que dar un corazón, ¿no? No, si todo un mazo Joder, ¿cómo? ¿Me puedo dar? Ahora, por él Adiós, Trolaco Voy a gustar millones Con toda la caca Caca de Troll Oh, qué bonito Y las flowers ¡Nivel copetado, loco! Oh, auténtico Ladrillo dorado Uno más para mí, ¿no? Voy a caldero chorreante Continuar esto Al caldero chorreante Vaya nombre, tío En fin, nos vemos en el siguiente capítulo De Lego Harry Potter Año uno La pedra filosofal Nada más Un saludo a todos Y venga, hasta luego La pedra filosofal ¡Qué! ¡Qué! – Bece! – Bece! – La pedra filosofal